El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Un gusto encontrarnos una vez más en nuestro programa. Hoy, finalizando esta semana, celebrando además una fecha muy especial. Si me ven demorado, me pongo de pie aquí. Hoy, 17 de noviembre, es el Día Internacional del Bebé Prematuro. Para que conozca a usted, y ese va a ser nuestro tema de hoy. Los bebés prematuros, para quienes se conectan a esta hora. Bienvenidos, Moni. Vino de Moradita también. También estoy demorado. Acorde con la... ¿Qué será? Yo no sé si decirle celebración. Más bien creación de conciencia, ¿no? Generación de conciencia. Es que esa es la primera pregunta que yo le voy a hacer a nuestros invitados. ¿Por qué si es el Día del Bebé Prematuro es demorado? Pero sí tiene que ver con la psicología del color. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué si es del Bebé Prematuro es demorado? Esa es la primera pregunta que acaba a nuestros invitados. Y ya la vamos a resolver. Los bebés prematuros, un tema que nos preocupa a muchos. Pues pensemos nada más. Y nosotros, como especie humana, al nacer, todavía nacemos inmaduros. Todavía nos queda tanto por desarrollar, pues qué pensar de un bebé prematuro. Pero por fortuna, para tranquilidad de muchos, gracias a la tecnología, a los avances en la salud, a la información, pues la supervivencia de estos bebés prematuros es mucho mayor. Y se pueden evitar, prevenir y tratar muchísimas cosas que antes eran un gran problema. Ahora la posibilidad de vida es muchísimo más alta y es más fácil llevar esta situación. Sin embargo, sigue siendo duro. Absolutamente. Duro para esos papás y para esos hijos que les toca luchar por, como decía Leo, terminar de desarrollarse ya que no están adentro o afuera. Un medio que no está, digamos, hecho, construido, diseñado para eso, en el que les toca más o menos apelar a la supervivencia, a la capacidad de adaptación de alguna manera a un medio para el que todavía no están listos, porque la naturaleza, pues bien sabemos, es bastante sabia. Y cuando esto ocurre, que muchas veces quizás se pueda prevenir, y será tema hoy, por supuesto, en este programa, o por lo menos más que prevenir, hacer cosas para que no suceda un nacimiento prematuro o dejar de hacer otras también para que esto no ocurra. En fin, es un poco lo que decíamos al comienzo, tratar de generar conciencia en torno a que un embarazo debe durar lo que debe durar, pues porque así es. Y eso es lo que la naturaleza tiene previsto y diseñado para que un niño nazca saludable y sano. Sin embargo, ocurre, ocurre mucho. Es una causal de riesgo bastante alta, incluso de muerte en los niños. Y por eso, hoy nos unimos a esta creación, generación, construcción de conciencia en torno a la prematurez. Lo que sí es cierto es que un bebé prematuro, más que ser un adelantado a su época, sí es un luchador precoz. Y de eso vamos a hablar en este programa. Por eso, si tiene alguna inquietud, alguna experiencia que contar, tiene un bebé prematuro, está esperando bebé, tiene dudas de que pueda ser prematuro, pues la línea está abierta, 268-6033, para que aprendamos juntos hoy de este tema y empezamos a tejer hogares en este paso a paso. Así pues que aquí nos encontramos para conversar sobre este tema y antes conocer historias que giran alrededor de los bebés prematuros. Nos encontramos esta que hoy queremos compartir con ustedes antes de nuestra vida real. Enternecedor este abuelo que vemos, que a propósito del tema de hoy, podría ser como una especie de abuelo canguro, de alguna manera, ¿cierto? Sí, tal cual, tal cual el abuelo canguro. Muy bonita esta labor que hace este abuelito que nos encontramos y que tiene, como les decía, todo que ver con nuestro tema de hoy. Vamos de una vez entonces con la nuestra. Vamos de una vez con nuestra vida real, que ya está además por ahí rondando en nuestro sed. No sé si lo han alcanzado a ver. Está muy elegante Jerónimo, pero vamos con sus pares en esta, nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Estefany Astaiza Vergara, lo dije bien, Astaiza. Ya les vamos a contar dónde es ese apellido. Y Manuel Posada, bienvenidos a Paso a Paso. Son los papás de Jerónimo Posada Astaiza. Jerónimo, ¿dónde está Jero? Saludada por aquí. Hola Jero. Hola Jero. Ven. Nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Le los presento y hasta ahí sabemos. Sabemos un poquito más. Eso, por ejemplo. Le estoy cogiendo este igual. Le digo que siempre pasa algo, se le pega. Bienvenidos para que nos cuenten su historia, que es sin duda como este tipo de historias, hoy concretamente hablando del tema de prematuros, ha de ser una historia dura que hoy afortunadamente pasó y que vale la pena recordar para otras personas, a quienes pueda sucederle o puedan en algún momento de sus vidas o puedan o tengan que atravesarla, porque a veces eso no es, la mayoría a las veces no es decisión nuestra, pues sepan o encuentren alguna manera de identificarse con una historia similar o parecida. ¿Cuál es la historia de Jerónimo? ¿La cuentas? La cuenta. Bueno, no, básicamente la historia de Jerónimo empezó en el 2015, que nos enteramos que estábamos en embarazo. El embarazo iba súper bien, o sea, yo jamás tuve ningún síntoma, pues náuseas, nada de eso, absolutamente nada. ¿Jero nació? El 30 de octubre del 2015. El 2015, listo. Correcto, resulta que el RCIU se da por una condición, sobre todo de la placenta, como que la placenta no le pasa bien los nutrientes al niño, entonces no crece, no crece como debería ser. Pero no sé por qué, ya de pronto ahorita médicamente nos explican un poquito más, esto genera que el riesgo de preeclampsia sea más alto. Entonces ya nos dijeron a partir de ese momento, el riesgo de preeclampsia que usted tiene es muchísimo más alto. Pero hasta ese momento, tú muy bien, cero síntomas. Cero síntomas. Cero manifestaciones, nada que ver, ni cansancio extremo, ni pies hinchados, nada. Nada. Todo súper bien. Todo perfecto. Pero realmente la vida sí nos cambió en ese momento, porque como había un riesgo de preeclampsia, pero me dijeron siga con su vida normal, pues porque a la que le va a dar le da. Entonces yo, bueno, seguí con mi vida normal, pero igual yo soy una persona, no sé si intensa o sistemática, no sé. Entonces yo me compré el tensiómetro para tomarme la presión todos los días para ver que la presión estuviera en orden. Ya supe pues como las señales de alarma de la preeclampsia, pues que uno sabe que es como el dolor en la boca del estómago, los piticos en los oídos, ver lucecitas, cosas así. Programa que está en YouTube, por demás, para quienes quieran ampliar un poco el tema, ahí lo encuentran Telemedellín, paso a paso, preeclampsia. Exacto, entonces hasta ese momento todo perfecto, pero pues yo seguí como cuidándome mucho con la alimentación, todo esto. Sin embargo, ya... ¿Teníamos ahí ya cuánto de embarazo? No, la mitad del embarazo y así fuimos llegando. ¿Veinte semanas? Veintidós semanas más o menos. ¿Qué pasa? Que cada semana que lo grabamos, sentíamos que hubiéramos pasado el año, porque es que una semana más, una semana más, pues de verdad, una semana más. Además, en un bebé, uno no se imagina lo que hace, o sea, lo que madura un bebé en una semana. Por eso es que el embarazo se cuenta en semanas, sobre todo. Y eso que aún sin tener ninguna alarma. Exactamente. Yo una semana más sin preeclampsia, perfecto. Exacto. Sin embargo, llegamos a la semana 31, y desde la 30 yo ya empecé a ver que mi presión no estaba igual, y me empecé a hinchar. Entonces yo, bueno, sigamos viendo, los monitoreos fetales de pronto no salían tan buenos, porque el niño no se movía tanto. Yo, bueno, sigamos, porque hasta el momento ningún otro síntoma. ¿Su crecimiento siempre estuvo por debajo de la media? Sí, siempre. Y en la semana 31, cuando ya empezamos, pues como esta semanita, a mí me dio un dolor en la boca del estómago, que yo llamé al ginecólogo y le dije, mira, tengo este dolor en la boca del estómago. Tengo preeclampsia, básicamente, le diagnosticaste. Me dijo, mira, tómate una milanta. Si no se te quita, en dos segundos, te vas para la clínica de urgencias. Me tomé la milanta y así mismo la devolví. Entonces le dije a Manuel, nos vamos inmediatamente. ¿Manuel estaba contigo ahí? Sí, claro, eso fue de noche. ¿Y Manuel, como pareja, como papá, y qué? No, un susto, un susto tenaz, porque pues ya uno ya estaba avisado, ¿cierto? Preavisado, ya uno sabía que, mejor dicho, nos íbamos y nos quedábamos en la clínica, no nos devolvíamos para casa. Entonces, pues sí, efectivamente, nos fuimos para la clínica del Rosario. Usted tiene preeclampsia, usted ya se queda acá y vamos a intentar aguantar hasta la semana 35, ¿cierto? 34. 34. Y en la 34 ya nazaría. ¿Esa era la meta? Otras tres. Ya estamos en la 31. Entonces, pues llegamos, llegamos a hacer el esfuerzo allá de aguantar. ¿Llegaron qué días, se acuerda? Un lunes. Un lunes. O martes. Un martes. ¿Octubre? Octubre. El lunes de la semana. De la semana del 30, sí. En octubre del 2015. Ok. Yo estuve como cinco días ahí en ese proceso. Sí, de acuerdo. Llegamos el lunes. Eso es un lunes. Llegamos a Stephanie y la empezaron a regular, a bajarle la presión. Y pues una presión súper incontrolable. No le bajaba, no le bajaba con nada. Finalmente la lograron estabilizar. Y maduraron pulmones. Y pusieron maduración de pulmones porque en cualquier momento podía nacer el niño. Esa maduración de pulmones es como una especie de terapia de choque, ¿cierto? Eso es tin, tin, tin de una y... No, eso es una inyección que te aplican aquí y a las 24 horas la otra. Pero yo era súper loca porque yo decía, yo manejo todo con la mente, el niño va a nacer en la 34, no va a pasar nada. Pues los doctores me dijeron, lo siento, tenemos que madurar ya los pulmones. Y yo, bueno, listo, tocó. Pero alcanzamos con las dos dosis perfectamente porque se terminó la segunda dosis, hacer el efecto y ya inmediatamente mi enfermedad, en vez de controlarla, empezó a evolucionar, evolucionar, evolucionar. Yo que llegué hinchada, ¿cómo me puse? Me puse... Sí, sí, mucho. Era de verdad un elefante, subí demasiado de peso, las piernas eran rectas. En una semana. Eran rectas. En una semana. En una semana menos. Digamos que Stephanie estaba algo así como en 63, 64 kilos en ese momento. Pues, y subió mucho, como 10 kilos en tema de una semana. En como en 4 o 5 días subí, pues, como más de 10 kilos y todo era la retención de líquidos. Entonces, ahí ya inmediatamente se dieron cuenta que Stephanie ya tenía falla renal, también con las analíticas de sangre. Yo ya tenía falla hepática, tenía la disminución de las plaquetas. Entonces, de un momento a otro, todos mis órganos empezaron a atacarme. Todos, 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 todos. O sea, ahí lo que te dice el ginecólogo es, la única solución es, la palabra que utilizan es desembarazar. Entonces, a mí me dijeron, ¿qué es esa palabra tan horrible? O sea, pero realmente es eso, no es un nacimiento, es desembarazar. Porque es la única solución a la enfermedad. Esa enfermedad se llama, es una preeclampsia que se convierte en un síndrome de HELP cuando ya hace daño de órganos. Entonces, inmediatamente nos avisaron a las 11 de la noche del jueves y Jerónimo nació el viernes a las 5 de la mañana. O sea, te desembarazaron. Sí. Así literalmente. Me abrieron y lo sacaron. Ajá, ok. Así literal. Y ya de ahí, pues ya fue una historia muy, muy complicada. Porque yo entré a la, preciso Manuel, se le bajaron las defensas y se enfermó. Entonces, mi mamá entró conmigo. Y en la cesárea, la neonatóloga lo sacó. Y yo digo que le debemos la vida también a esa neonatóloga de Jerónimo. Porque bueno, al desembarazarme me están salvando la vida a mí. Pero ahora viene la vida de Jerónimo. Eso quería preguntar. En todo este proceso, ¿uno concentra fuerzas en el bienestar de Estefan y en la vida de Jerónimo que aún no conocemos? ¿Cómo es esa locura? Realmente, o sea, lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de uno, que es el día que nace el hijo, a mí se me volvió tal vez el día más difícil de mi vida. No voy a decirlo triste porque pues al fin y al cabo fue un milagro y los dos están bien ahora. Pero en su momento el choque, todas las noticias, mejor dicho, empezar el día, ese día, yo ya llevaba esa semana sin dormir, lunes, martes, miércoles. Se me bajaron las defensas en clínica, durmiendo en clínica, se me pegó una gripa la berraca. Yo ese jueves veía que entraban, le tomaba la presión a Estefany, volvían a salir, volvían y entraban. Entraban como cinco o seis veces más de lo que normalmente entraban. Yo veía que los médicos conversaban entre sí. Mi suegra vivía en Bogotá, gracias a Dios, llegó ese día y me dijeron, no, váyase a descansar a la casa, váyase a descansar donde tus papás, vete a descansar. Entonces yo me fui a descansar donde mis papás y me llaman a las once, me llama Estefany. Manuel, Jerónimo nace ahora, entonces yo llegué a la clínica desesperado, compré pañales, compré todo, pues porque uno no está preparado para eso. Y pues nada, despídase de los dos porque usted no sabe quién viene y quién vuelve, ¿cierto? Entonces fue llorada en la barriga de Estefany, le decía a mi hijo, no quiero que nazcas todavía, Estefany, pues eso fue despedida, despedida. Se la llevan y se la llevan a las cuatro de la mañana. Su hijo está naciendo por ahora a las siete, me dijeron. Cuando me llama a las cinco y media el doctor, ya, ya nació Jerónimo. No, me llamó Estefany, entre toda su traba de drogas y de todo lo que le pusieron y lo que le habían puesto durante toda esa semana. Ya nació Jerónimo, sal para que lo veas, ella no se acuerda, yo hablo con ella, ella no se acuerda que hablo conmigo. Entonces, pues vi a mi hijo y la primera imagen que yo me encuentro es el niño en una camilla por el pasillo con un respirador y la doctora, la neonatóloga, diciéndole, bueno Jerónimo, berraquito pues, respire pues, respire. Le arrimaba la mascarilla de oxígeno y entonces yo veía una cosita así, porque era de este tamaño. Me acuerdo que cuando lo cogí la primera vez, ponía la cabecita acá y llegaba acá, era una cosita así. Entonces lo veía llorando y llorando y llorando y yo, bueno, respiró, respiró, ya, o sea, esto es una maravilla. Entonces, la doctora... ¿A uno por qué después le olvida que llorar, que lloren, que es una maravilla? Sí, total. ¿A uno le olvida que eso es una maravilla? Porque cuando los papás, exacto, cuando los papás respiramos profunda y tranquilamente una vez lloran. Entonces, sí, realmente pues ahí arranca, digamos que la parte más difícil que es hacer de papá y mamá sin haber, pues, Jerónimo es primogénito sin tener experiencia, ni siquiera como padre. Entonces, hacer de papá y mamá porque la mamá ya está en otro cuento, que es su recuperación. En UCI. En UCI. Porque los dos nos fuimos para UCI. Entonces, Jerónimo en UCI, neonatos, la mamá en UCI adultos. Y pues nada, entonces yo, bueno, tocó sacar fuerzas de donde no tengo. Y encima de eso, con una gripa tenaz, porque tenía una gripa a la berraca de esas que le dan a uno a finales de octubre, empezando en noviembre, como probablemente gran cantidad de los televidentes en estos momentos están viendo incapacitados, porque esta gripa de esta época siempre es muy dura. Mi esposo, uno de ellos, saludos. Yo salí de otra hace una semana y yo le dije, Stephanie, curiosamente en estos días que nos tocó ir a la clínica del Rosario, le dije, me siento reviviendo, porque es la misma época, estábamos en octubre, finalizando noviembre, yo con una gripa a la berraca y haciendo vueltas allá en la clínica. Entonces, pues sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Stephanie, porque tenemos a Adriana en la línea que se nos adelantó a llamar hoy a paso a paso, mamá de Susana y Manuela. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Aló, buenos días, buenas tardes. Te escuchamos, Adriana, buenas tardes. ¿Cuál es tu inquietud o qué nos quieres compartir? Y muchas gracias por esperar en la línea. Quiero compartir acerca del día del prematuro, que mi sobrinito es prematuro, también nació también en el 2015, el 17 de octubre. Mi hermana, pues, un embarazo súper tranquilo, sin ningún inconveniente, controles prenatales normales. Y el día que mi hermana tenía un control, viernes, el médico le dijo que tenía la presión muy alta, que qué sentía. Mi hermana decía, no, no siento nada, absolutamente nada. De hecho, iba para el trabajo. Cuando el médico le dijo, no, te quedas, te vas para la clínica, lo más seguro es que te hospitalicen porque tienes la presión a 200 algo. Cuando la hospitalizaron, mi mamá, yo estaba de dieta porque mi hija había nacido el 30 de septiembre, mi mamá me la estaba cuidando y mi hermana era para diciembre. Cuando mi mamá me llamó y me dice, no, dejaron a Olga hospitalizada, lo más seguro es que ahora voy. Yo le dije, ¿volvés? Ya no volvés más. Estoy segura que Olga la desembarazan de hoy a mañana. Preciso, al otro día la desembarazaron. Mi hermana le dio lo mismo que le dio a esta chica que está ahí en el programa. Una falla hepática, disminución en plaquetas, le dio pues esa preeclampsia a él. Mi sobrino nació de 19 semanas, pero ahora es un niño hermoso, eso es una locura en la casa. Mi niña de dos años, del 30 de septiembre, mi sobrino de dos años, el 17 de octubre. Y gracias a mí, no, he estado muy bien de salud, entonces pues muy contenta y muy sintonizada con el tema de la invitada. Adriana, muchas gracias por compartirnos esa historia y pues feliz día a la familia también, porque hoy estamos de celebración, sobre todo de aquellos que han logrado superar esa prematurez, como es el caso de Jerónimo. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Bueno, entonces de ahí, pues como te dije, Stephanie, para UCI, yo de madre y padre, y con una gripa, entonces pues siempre era desinfectarme muy bien las manos, lavado de manos, todos los cuidados pertinentes, tapabocas, todo, para entrar a cangurear. Entonces empezó un proceso de cangurear, Jerónimo nació de 1.320 gramos y bajó a 1.150. Entonces pues ya se imaginarán, un bebé nace de 3.500 promedio, es la tercera parte de un bebé. Entonces es un proceso porque ellos no termorregulan, entonces tiene que ayudarles uno con el calor corporal de uno, a ser de incubadora, pues y también el amor de uno les ayuda mucho a crecer y a estar bien. Entonces empezó ese proceso, visitando a mi esposa en UCI adultos, estando con el niño. Yo estuve en UCI cinco días, cuando yo recuperé conciencia, yo estaba conectada a un respirador también que me mantenía con vida, y lo primero que yo dije es, necesito un extractor de leche. Pero ya, entonces como una loca me consiguieron el extractor, porque Jerónimo nacía el 30 de diciembre, nació el 30 de octubre, yo no tenía todavía mi extractor. Pues me lo conseguí, me hicieron botar mi primera lechita, pero ya después logré ser súper exitosa con la lactancia, entre comillas. ¿Te habían pasado cinco días sin extraerte una sola gota? Es que yo ahí te lo juro que tengo pérdida de la conciencia, yo no sé cuándo fue, pero sé que la primera vez que me bajaron a ver al niño, casi me desmayo, o sea, me tuvieron que llevar otra vez urgente en la silla de ruedas, pero yo quería ver al niño, y ahí empecé desde la UCI, sí me acuerdo que empecé a bajarle la lechita, yo decía, yo quiero que mi niño, pues porque yo ya también empecé a investigar, pues desde mucho antes, los riesgos que tenían los niños, entonces yo dije, voy a evitar una anterocolitis necrotizante, no sé qué, de todo, o sea, yo... El nivel de experticia que me voy a dar. No, de verdad, entonces yo dije, yo quiero darle mi lechita, lograba dejarle mi lechita, mejor dicho, no sé cómo logré que el niño que ni siquiera sabía succionar con la sondita, le pudieran pasar de agoticas, entonces pues también fue otro proceso muy lindo, que también hago esa invitación que cuando uno tiene un bebé prematuro o hospitalizado, también el tema de la lactancia es muy importante y se puede lograr, el estrés no facilita a veces las cosas, pero... Pero no hay que renunciar de entrada. ¿Cuánto tiempo le diste leche materna? Todavía no alimento. Todavía, todavía, sí se puede. Todavía no alimento y digamos que eso también fue súper exitoso, porque el niño no tuvo ningún problema en sus intestinos, que era uno de los riesgos que él tenía, es que los riesgos principales cuando nació Jerónimo era que tuviera un derrame cerebral, era que le diera una enterocolitis necrotizante, o sea, cosas que inmediatamente podían acabar con su vida. ¿Y cómo ha sido el desarrollo de Jerónimo? Perfecto. Súper. Gracias a Dios. Pues, él es un niño que tú no lo ves gordo, o sea, yo me quedé con el antojo de ver el niño así rolludito. Rechoncho, ¿qué decís? No. Jerónimo tiene dos años y pesa 10 kilos y medio, o sea, está bajito de peso, pero tú no lo ves flaquito, pues, y está súper bien en desarrollo, gracias a Dios. Lo hemos visto durante todo el programa recorriendo y redecorando el set. Entonces, uno dice que, o sea, lo que yo quiero es como también decirle a todas esas mamás que puedan pasar o que están pasando por una situación de estas que es demasiado duro, porque es que en las noches yo lo que hacía era dormir con el celular acá, muerta del susto de que me sonara. O sea, yo decía, a mí me suena este celular y es que Jerónimo se murió, porque es que eso es lo primero que uno piensa. Y yo lo dejaba, o sea, nosotros íbamos a cangurearlo ya una vez, yo estuve hospitalizada 10 días más después de los 5 de UCI. Y ya una vez salimos, pues, la tarea diaria era ir a cangurear al niño, no sé qué, todo el proceso de la cangureada. Pero ya una vez, pues, el niño está como en la clínica y yo podía estar en la casa, yo llamaba todas las noches a ver cómo estaba el niño. O sea, los juro que a las 8 de la noche que yo llamaba a las 8 y media, 9, a mí el corazón se me quería salir. Yo le decía a Manuel, me voy a morir, yo no quiero llamar, pero yo llamaba y me decían que no subió un gramo de peso y yo lloraba. Me deprimía, me deprimía horrible. Me decían que el niño no, pues, digamos que no está avanzando mucho en su proceso, me deprimía. Pero subía 10 gramos y hacía fiesta. ¿Cuánto estuvo Jerónimo allá? 30 días. 30 días. Estuvimos 22 días en UCI y luego nos pasaron para cuidados básicos en incubadora también. 30 días eternos. 8 días. Eternos. Y me lo entregaron de 1,850 gramos. O sea, una pulga, pulga, pulga. Es que... Para colmo, para colmo, pues, nos lo entregaron 31 de noviembre, 30 de noviembre, 30 de noviembre, y yo dije, esta noche es alborada. ¿Quién va a...? O sea, el niño no va a dormir. Y mentiras, el que no duerme es uno. Del estrés y de la alborada de que la pólvora lo va a despertar. Y él como un angelito durmiendo. ¿Cómo recuerdan en este momento esa experiencia? Pues, la recordamos... Yo la recuerdo con mucho amor porque yo le tengo que dar muchísimas gracias a los profesionales que nos atendieron en esa época, porque gracias a ellos y a Dios, Jerónimo es que está así de bien. Es duro. Es muy duro y es una montaña rusa de emociones, donde un día tú estás en la gloria y otro día no evolucionó nada. Entonces, digamos que son muchas emociones al mismo tiempo. La recuerdo así, con mucho amor. Yo creo que Manuel la recuerda un poquito más difícil porque a él le tocó las dos partes en UCI. Estaba más consciente. Sí, yo creo. Estaba más consciente y tenía una encrucijada. Y yo siempre sentí que todo iba a estar bien. O sea, no sé por qué. Y gracias a Dios, así ha sido. Pero yo nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo. Porque se puede. O sea, con mucha dedicación. Yo digo que tener un bebé en UCI es un proceso de paciencia, amor e infinita dedicación. Y muchísima paciencia porque es que tú quieres que te aumente un kilo en 10 días y eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar. Que succione perfecto. O sea, con la succionada, tú no te imaginas lo que nosotros nos demoramos. Para que el niño tomara una onza de teterito, porque él aprendió primero a tomar en tetero, así fuera mi leche, una hora con una onza. O sea, yo decía, esto es súper desgastante. Es muy desgastante. Entonces nosotros le hacíamos masajes, que todo lo de la fonoaudióloga, todo. Hasta que yo empecé también a liberarme de tantos miedos y todo. Yo le dije, bueno, voy a empezar directamente pues como del pecho, a ver cómo me va. Me daba mucho susto porque 30 gramos de leche, 30 mililitros eran casi que 30 gramos de peso. Uno lo pesaba después de tomarse la onza y pesaba 30 gramos más. Yo tenía una gramera en la casa. Pues, pero ya después dije, bueno, me voy a relajar y que tome lo que quiera tomar. Y de un momento a otro decidió que no quería más tetero y hoy en día, vean. Ahí está, vean. Un caballito ya. Pues, feliz día para ustedes también, por haberlo logrado, por haberlo superado, por haber pasado, por esa experiencia difícil a la que hoy tienen tanto que agradecerle y tanto que agradecerle que se traduce en Jerónimo. Sí, sí. Muchísimas gracias por compartir la historia. Muchas gracias. Mi Jero también está muy morado hoy. Jero, bien, me alegra. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este mundo. Ya se ríe. Muchísimas gracias, nos vamos a ir a la pausa. Ya vendrán nuestros expertos porque hoy hablamos de los niños prematuros. Así es, y nos vamos con el dato en paso a paso que nos cuenta lo siguiente. A propósito de nuestro día hoy, uno de cada diez bebés nace antes de tiempo, convirtiéndose esta en la primera causa de muerte neonatal y discapacidad en el mundo. Se proyecta que cada año 15 millones de bebés nacen antes de haber cumplido las 37 semanas de gestación y que cada año mueren 1.1 millones de bebés prematuros. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí tenemos a Isaac diciendo que le suban volumen al televisor, que volvió paso a paso después del corte en nuestro mamaraz y Isaac. Recuerden, nos pueden enviar sus videos y fotografías a pasopaso.arroba.telemedellin.tv Hoy, 17 de noviembre, es el Día Mundial del Bebé Prematuro. Y es nuestro tema de hoy, Moni. Nos vamos de una vez con... Las expertas. Aquí están. Nos acompañan Natalia Figueroa Mejía. Ella es médica y pediatra de la Universidad de Antioquia, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES y se desempeñó también como pediatra durante nueve años en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en nuestra ciudad y actualmente trabaja en el programa de seguimiento Bebé Canguro de la EPS Sura. Natalia Figueroa, levántame la mano, por favor. Muchos dicen, muchos dicen, además, que es un ángel. ¿Qué es un ángel? Sí, sí, es cierto, Natalia. Yo no sé. No, ¿cómo que no? Tiene que... No, 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 no. Después de ayudar a tantas familias a salir de esta, por supuesto que sí. Y además está con nosotros Marta Luz Ruzzi, que es igualmente médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES y se desempeña también como médica del programa de crecimiento y desarrollo de Sura y neuropsicología para la red externa de Sura y Colmey. Por dicho, más expertas. Gracias, Clara. 17 de noviembre, día mundial del prematuro. No es que estemos en Medellín aquí inventándonos, haciendo un programa. No, es un día mundial. ¿Desde cuándo y por qué se celebra este día? ¿O se conmemora más bien? La verdad es que nosotros somos pioneros en muchas cosas, pero en la conmemoración del Día Mundial del Prematuro no somos pioneros. O sea, esto empezó en el 2008 en Europa. Un grupo de padres y fundaciones, asociaciones, fue creciendo y este movimiento cada vez cogió más fuerza. Fue ellos que decidieron que fuera el 17 de noviembre, pues por razones personales de personas que estaban dentro de esos grupos, decidieron también que el color fuera el morado. Ellos lo escogieron porque eso es el color de la esperanza y pienso que representa muy bien. No por de morado. No, no, es al contrario, estos son apresurados. Porque era paradójico, el día del prematuro de morado. Estos son apresurados. Pero claro, es apuntándole a lo que queremos, de morado. Queremos que sea un bebé de morado. Pero no, no fue así. Y entonces el morado representa la esperanza y pienso que eso es algo muy lindo. Eso es algo que también quiero que quede como en este programa. Nos acaban de contar la historia de Jero y como la historia de Jero y esta linda familia, hay muchas. Pero eso queremos celebrar en este día. Queremos celebrar la vida. Queremos celebrar la alegría de que estos chiquitos están con sus familias. Porque además hay otra palabra muy bonita que uno escucha siempre mencionar a los papás de bebés prematuros y es este es mi milagrito. Exacto. Y así lo decimos nosotros. Queremos justamente hoy, mañana, pasado mañana, hacer una fiesta por el milagro de la vida. Ustedes, pues Leo ya medio resumió las hojas de vida. Ah, bueno, uno conectarse y que todo se le fuera como así pasándole. Pero además de todos esos títulos y esas ocupaciones que Leo mencionó, concretamente con el tema de la prematurez, ¿a qué se dedica? Bueno, pues ¿cuál es el gran objetivo? Nosotros estamos básicamente comprometidas con hacer seguimiento de alto riesgo. Es decir, estar pendiente de estas personas, como los niños prematuros, que tienen unas necesidades específicas porque nacen más vulnerables desde el momento en que llegan a este mundo. Necesitan entonces de cuidados especiales, de un seguimiento estrecho, necesitan de unas condiciones, de un entrenamiento a padres, de un seguimiento interdisciplinario para poder favorecer su desarrollo armónico para que puedan tranquilamente crecer sin ningún tipo de dificultad. Es decir, que si ya de por sí es difícil ser padres, ahora de bebés prematuros la cosa exige el doble. Sí, incluso Estefania ahora lo mencionaba, ella llegó al momento en que pasan todo ese proceso tan difícil en la UCI, pero después viene ese segundo momento, que es cuando ya se los entregan y llegan a esos programas de seguimiento. Hace un año hacíamos mucho énfasis en la importancia de una UCI bien dotada, con profesionales idóneos, capacitados, pero tan importante es eso como esos programas de seguimiento a los cuales llegan estos chiquitos una vez salen de las unidades neonatales. ¿Qué es un bebé prematuro? Para que hablemos como en los mismos términos. Además, porque uno encuentra que hay bebés prematuros, prematuros tardíos, grandes prematuros, extremadamente prematuros. Hay una clasificación. Eso realmente ese término lo utilizamos nosotros los pediatras, pero claramente un bebé prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas. Y digamos que hay ciertos grados, el prematuro tardío es ese de 34, 35, 36 semanas, pero está ese también muy prematuro, extremadamente prematuro, que nace por debajo de las 28 semanas pesando menos de mil gramos. Leo decía que la ciencia ha evolucionado mucho y que gracias a eso hoy hay mayores probabilidades de supervivencia de los bebés prematuros. Anteriormente entiendo yo que después o antes de la semana 25 era prácticamente imposible garantizarle la vida a un bebé. Hoy se puede. Pues mira, actualmente en nuestras unidades de cuidado intensivo nosotros podemos garantizar niños de 26 semanas y 750 gramos de peso, pero eso también depende del sitio donde nazca y de las condiciones hospitalarias a las cuales tenga el recurso. En otros países que tienen pues mayor tecnología, ellos han podido lograr supervivencias en semanas 24, 25. ¿Y esa mayor tecnología se refiere a qué? ¿Equipos básicamente? Básicamente, o sea, nosotros también tenemos unas unidades neonatales muy, muy completas, pero realmente ser prematuro depende o la viabilidad depende desde el lugar donde se nazca. Nosotros cada vez tenemos mucha más supervivencia en estos bebés tan pequeños. El año pasado teníamos aquí a uno de 25 semanas. Hoy en día en los programas de seguimiento, pero cantidades a diario, yo veo niños de 26 semanas, que antes era muy raro. En nuestro país realmente la viabilidad va hasta ahí, 26 semanas. Esta creación de conciencia que pretende este día, lo que busca es reducir la cantidad de prematuros, si es que esto es posible, o lo que busca es simplemente que al que le tocó pues haya conciencia de cómo enfrentarlo, de cómo guiarse, de cómo asesorarse y de una vez para abordar si es una condición que uno puede evitar o si ocurre por alguna causa en la que tengamos de alguna manera culpabilidad. La verdad es que sí existen dos objetivos claros. El primer objetivo es planear la concepción, es decir, tratar de ir donde el ginecólogo cuando tú tienes la intención de quedar en embarazo, asistir a los programas de control prenatal de manera juiciosa, estar pendiente obviamente de todas las recomendaciones que se le dan y pues obviamente existen unas condiciones que van a llevar a que tengas un parto prematuro. Por ejemplo, infecciones como la toxoplasmosis, el VIH, la hepatitis, también el embarazo en adolescentes, el consumo de licor, el fumar, pues son obviamente factores de riesgo que van a favorecer un parto prematuro. Pero también el segundo objetivo es que si por otras razones diferentes ya llegó el parto prematuro y llegó el niño prematuro, pues también hagamos conciencia de que estos niños necesitan un cegamiento integral, interdisciplinario, para poder hacer un adecuado desarrollo y un armónico desarrollo de su vida a lo largo de su existencia. Perfecto, clarísimo. Vamos a la línea porque está con nosotros Tatiana, mamá de Jerónimo y Ana Sofía. Tatiana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Tatiana. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Bueno, pues principalmente quisiera saber de las expertas. Mi bebé nació de 33 semanas. Yo fui un embarazo antes de... y mi niña nació normal de sus 39 semanas. Jerónimo sin causa aparente porque médicamente no me dieron una explicación de qué me pasó. mi bebé nació, pues, de 33 semanas. En ese momento, pues, yo quisiera saber si... qué tan cierto, porque nunca hubo una razón, pues, para que el bebé naciera antes, que si yo quisiera tener otro bebé, es cierto que sí o sí va a ser prematuro. Y me preocupa también el... O sea, a mi niño le dieron de alta del plan canguro. Él está muy bien, él físicamente, psicológicamente, neurológicamente está muy bien. Pero, pues, leyendo como la información que me llega al correo, dice y habla sobre que a partir de los dos años es importante hacer como otra especie de acompañamiento para que el desarrollo neurológico sea, pues, como el más adecuado. No sé, entonces, qué va a hacer, si por medio de mi DPS, o aparte, pues, de lo que nosotros como papás hacemos con él, debemos buscar otro tipo de ayuda. Bueno, Tatiana, muchas gracias por tu inquietud, muy pertinente por demás. La inquietud de Tatiana va a solucionar, seguro, también muchas comunes de otros televidentes. Será el nombre, Jerónimo, ¿qué es lo que hace? Yo hablo, si quieren, de la primera parte de la pregunta de ella y es saber si alguno ya teniendo un bebé prematuro existe la posibilidad de que vuelva a tenerlo. Sí existe, sí existe y es alta. Eso hace que ese control prenatal sea mucho más estricto, pero no significa que el 100% de las mujeres que tuvieron un bebé prematuro lo vayan a tener. Entonces, sí existe el riesgo, el miedo existe, lo hablábamos incluso con Stephanie, con su esposo, muchas otras de mis pacientes que he tenido en la unidad ya han tenido su segundo hijo y sin complicaciones. Entonces, yo pienso que es darle la posibilidad a estos chiquitos a seguir teniendo un hermano, una hermana, pero cuidarse. La postura de un médico frente a esta inquietud que han de tener muchas mamás, sobre todo aquellas en cuyo primer embarazo tuvieron un parto prematuro, por ende un bebé prematuro, ¿cuál es? Es alertar sobre los peligros o las opciones de que un segundo embarazo conlleve a lo mismo, pero no tomar partido o incluso a veces recomendar no intentarlo dependiendo de la gravedad del caso. Exacto, cada caso es particular. Yo pienso que cada caso hay que analizarlo, no podemos generalizar, por eso en este caso quien tiene que dar esa asesoría es el ginecólogo, pues esa es la persona indicada. Pero llega hasta ahí una asesoría, quien toma la decisión finalmente y aprecerá a la familia. Claro que sí, esos son los que toman la decisión. Marta, Natalia, nuestro dato hablaba de uno de cada 10 casos a nivel mundial, es un bebé prematuro, ¿hay cifras de nuestra ciudad, de Colombia? Sí, claro, nosotros tenemos cifras. En Colombia la tasa de prematuras es del 9.3% y estamos muy al igual como el reporte que hay a nivel mundial y aquí en Medellín el año 2015 tuvimos 1.716 partos prematuros, eso es una cifra importante y significativa que tenemos que pararle muchas bolas desde el componente de salud. ¿Tiene algo que ver, no sé, factores culturales, climáticos, alimentación, hábitos? Entre más pobre sea el país más alta es la prevalencia de prematurez, pero hay países que tienen 15, 12%, pero en términos generales en el mundo la prevalencia del prematuro es el 10%, es decir, uno de cada 10 bebés nace prematuro y en nuestro país esa es la cifra como acaba de mencionar Marta. Yo quiero retomar la pregunta de la televidente porque ella hacía una segunda pregunta y era con respecto al seguimiento que deben tener esos chiquitos. Sobre todo a partir de los dos años, decía de la escuela particular. Ahí es cuando terminan los programas de seguimiento en este momento, entonces yo creo que Marta, que es la neuropsicóloga, es la experta. La verdad es que estamos dentro de uno de los objetivos ahorita que vamos a presentar la red Sanar es continuar esos programas de alto riesgo después de los dos años. ¿Por qué? Estos niños están llegando a programas canguro muy bien equipados, con un objetivo muy claro, con profesionales muy bien capacitados y con un acompañamiento integral importante. Pero después de los dos años, los niños van a pasar a programas de seguimiento de niños sanos, es decir, niños sin antecedente de riesgo. Y esos controles, si bien hacen, digamos, que están algo pendientes, dejan por fuera como esas características clínicas que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, hay datos como que más o menos entre el 40 y el 50 por ciento de los niños prematuros tienen un riesgo de desarrollar déficit de atención e hiperactividad. Más o menos el 20 al 30 por ciento pueden tener trastornos del aprendizaje. Hay una población del 10 al 15 por ciento que pueden estar en años escolares, digamos que fuera del rango de su edad, es decir, que si su edad debería estar en tercero, probablemente su edad esté en primero o en segundo. Y necesitan mayor apoyo de personal pedagógico para poder hacer ese seguimiento en la parte del aprendizaje. Es decir, es que eso me parece muy importante porque a veces decimos, no, pues ya salió de UCI y se lo llevaron para la casa y véanlo. Como que ya lo estabilizaron hasta cierta edad y ahí se despreocupa, digamos, entre comillas, no, hay que seguir haciendo... Hay que seguir el seguimiento, claro. Las alteraciones sensoriales también son importantes, el seguimiento visual, auditivo, todo eso. ¿Hasta qué edad entonces más o menos debería? La idea es que estos seguimientos vayan hasta los seis años. Seis años. Muy bien, como mínimo. Vamos a ir a una pausa con una de nuestras grandecitas pequeñitas en Paso a Paso y ya regresamos. Tía, ¿cómo se hacen los bebés? Pues mira, las personas adultas cuando se aman y se quieren tienen relaciones sexuales y también se les llama hacer el amor y ahí, ahí se hacen los bebés. Ah, tía, entonces mi abuela hizo muchas veces el amor para tener tantos hijos. A ver, Danielita, Danielita a los cinco años nos regaló una de esas grandecitas pequeñitas. Ya regresamos a Paso a Paso. ¡Qué abuelita! Dejando huellas de dicha y color Estás viendo Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso Paso a Paso a Paso Están ahí en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Seguimos hablando del Día Mundial del Bebé Prematuro y tengo que mencionar además, ustedes hacen parte, fundadas con Stephanie, que estuvo en nuestra vida real, de la Red Sanar. ¿Qué es la Red Sanar? Que es como una especie de acrónimo, Sanar. ¿Qué significa? Red Sanar significa Red de Seguimiento y Apoyo a los Niños de Alto Riesgo. La Red Sanar nació hace un año, justamente hace un año que estuvimos aquí, dimos a conocer que íbamos a empezar con la Red Sanar. O sea, nacieron en este quirófano. Exacto. Aquí dimos a luz. Ustedes han visto el Paso a Paso de la Red Sanar y espero que así nos sigan acompañando. Una compañera nuestra que no está aquí, está en Bogotá, haciendo otra de las actividades del Día del Prematuro, Ángela María Lombo, y nosotras dos hicimos, el año pasado terminamos una especialización en neurodesarrollo y aprendizaje y nos dimos cuenta que teníamos algo en común y era que trabajamos con los niños prematuros y queríamos seguir trabajando con ellos y por ellos. Y nos dimos cuenta de algo que hacía falta, justamente lo que la televidente ahora mencionaba. Estos niños terminan su programa de seguimiento en las diferentes EPS de la ciudad, hay varios programas, más o menos al año, algunos al año y medio de vida y de ahí se van. Entonces ella misma preguntaba, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le consulto? Y realmente nosotros no tenemos en este momento una respuesta, no teníamos una respuesta y por eso dijimos vamos a crear la Red Sanar, esa red de seguimiento y apoyo a estos niños de alto riesgo, donde no solamente caben los prematuros, caben todos, los de bajo peso, los niños con cardiopatía, los niños con síndrome de Down, por eso nos denominamos una red. Cada vez somos más, más corporaciones se han unido y ahora les vamos a contar lo que viene este fin de semana, que es justamente el resultado de esa unión de muchas fundaciones, de muchas corporaciones que abraza la Red Sanar. Dejemos esa programación tal vez para los últimos minuticos porque les tenemos también otra invitación como para hacerlas todas juntas y concentrándonos nuevamente como en este tema al que muchas familias estarán prestando bastante atención por lo que yo decía, nadie está libre de que esto ocurra, muchas al conectarse con lo que también vivieron como que es revivir un poco, pero a quienes pueda llegarles a pasar a qué se enfrentan, cuáles son las características de un bebé prematuro, pues es decir, un bebé nace antes de tiempo y lo que decía Leo, pues si nace uno inmaduro, pues a tiempo y a término, pero cuáles son realmente sus implicaciones, sus características, sus dificultades y en qué toca echarle permenque para que salgan adelante estos niños. Bueno, los niños prematuros se enfrentan a muchos, pues muchos retos, lo primero es tratar de respirar, ¿cierto?, tratar de poder respirar por ellos mismos, entonces el primer gran reto es que ellos logren adaptarse a este medio y ahí vienen entonces algunas complicaciones como la displace broncopulmonar, la enfermedad de la membrana y alina. Como mencionaba Stephanie, también existen otras complicaciones dentro del desarrollo madurativo de su intestino y es la enterocolitis necrotizante que también puede pasar, pasarles a ellos. También hay otras implicaciones como el hecho de que la absorción de oxígeno puede favorecer la hemorragia cerebral, entonces estos niños también pueden tener hemorragias cerebrales, pero básicamente son niños inmaduros, son niños que les falta tonicidad, que les falta coordinación, que están muy flácidos, que les falta incluso mantener su propio calor corporal, ellos pierden todo, pues son fríos completamente porque no logran hacer esa capacidad de mantener su temperatura, entonces, y alimentarse, o sea, realmente acceder a la succión es un reto para ellos, lograr pegarse y tener la fuerza suficiente para poder adaptarse a su mamá y generar la lactancia materna de ella como alimento para él, que es el mejor alimento, es un reto real para estos chiquitos. Muy bien, pues el tiempo nunca alcanza, nos quedamos cortos, pero rápidamente entonces invitemos para las actividades del fin de semana y cerramos nosotros. Este fin de semana seguimos, como decimos, celebrando la vida de estos niños, el milagro de vida de ellos, vamos a tener un seminario mañana dirigido para padres de niños prematuros, no solamente es para ellos, todos están invitados, será en el Centro Comercial San Diego de 8 a 12, es un evento gratuito y el domingo vamos a tener una fiesta mayor, es así, vamos a salir con todo, con camisetas, con globos, a contarle a la gente que todos estos chiquitos nos están acompañando y que están bien, vamos a salir del parque del poblado más o menos entre las 9 y 10 de la mañana, terminamos en Premium Plaza con actividades para toda la familia, música, baile y hasta una linda misa por hecho. El día domingo, eso se une a otros... Y vamos a poner estas imágenes, pues estas invitaciones en nuestras redes sociales para que quienes estén interesados también puedan asistir. Invitación número 2, pues se celebra el domingo el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y queremos invitarlos a que unamos las voces por la protección de los niños y a que digamos no al abuso. ¿Cómo se pueden unir a esta estrategia? La invitación que viene desde el despacho de la primera dama, muy fácil, tómense una foto con un aviso que diga me rehuso al abuso, ¿cierto? A mano, hecho a mano, artesanalmente, una hojita de blog. Tómense una foto y la acompañan con estos hashtags que los vamos a tener en nuestras redes sociales también para que los tomen de ahí me rehuso al abuso, esto que sea el domingo para que hagamos una campaña masía, todos pongamos nuestras redes como al servicio de me rehuso al abuso. Nos unimos entonces al Día Mundial de la Prematurez y al Día Mundial de me rehuso al abuso, dos celebraciones súper importantes para Paso a Paso y ojalá para el mundo entero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a Jero, muchas gracias también Jero. Chao, chao, los esperamos aquí el lunes, feliz fin de semana, chao. Chao, chao. El lunes si hay que venir, Leo, no se vaya, es que dos puentes. Ah, sí, sí. Eh, no. 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 La mamá que no come. Uno come cuando la mamá no está agosta. Come, come. Si vence que la mamá está agosta, no ven, come. Comer sano y fuerte. Yo no sé qué sé. Comer ensalada. Comer fruta. Uno no come, comer poquito. Comer fruta. Comer fruta. Comer fruta. Comer fruta. Comer fruta. Comer fruta. Gracias.